Buenas tardes, tengan todos ustedes, quiero presentarme ante ustedes, ya que no ha sido posible porque yo estaba esperando esta reunión. Me presento el señor Joaquín Quinajero como primer delegado, como segundo delegado el señor Gerardo Tapia, como tercer delegado Raúl Espinoza. Queremos agradecerles a todos ustedes y a todo el personal que se encuentra aquí presente. Queremos trabajar junto con ustedes, exponer y solicitar las necesidades de nuestra comunidad y con ayuda de nuestro municipio y el licenciado Moisés Maldonado por todas las prestaciones y habilidades que él ha aportado para realizar estos eventos. También quiero agradecer a toda nuestra gente que radica en los Estados Unidos, por su ayuda que nos brinda año con año para hacer posible estos eventos, ya que sin su ayuda esto no nos sería posible. Es gente que trabaja, que coopera, que se involucra para que nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe se le haga su fiesta. Pido que les demos un fuerte aplauso por toda la labor que nos brindan. Muchas gracias. Que lo disfruten y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias y este es el mensaje del delegado de esta comunidad y voy a pedirle ahora que no. También pase el señor Jorge Cabañas, que pase el galón, todos lo conocemos, el galón que viene a platicarnos un poquito cómo es que lograron hacer esta Feria de Valores. Yo le quiero dar las gracias principalmente a la Virgen de Guadalupe que aquí estamos y un saludo para todos los que me cooperaron, principalmente a mi amigo Rey, que no puedo acompañarnos este día. A todas las personas que me cooperaron y me siguen cooperando año tras año. Le quiero dar las gracias al señor Moy, al presidente municipal, que nos apoyó para todo lo que le hemos pedido, todo nos lo ha brindado. A mi amigo Rayo, que es el que se encarga de manejar todo el dinero que juntamos para todos los eventos de aquí del campo, del rancho. A Tobal, que es el que me junta dinero en Nebraska. Y gracias para todos. Le quiero mandar un saludo a mi esposa, que es la que organizó lo de la cultura. Y a mi hija Jessy. Gracias. Gracias. Pues bien, desde aquí un saludo para la señora Norma Cabañas, que estuvo en contacto con nosotros y pudimos ver la organización desde allá, desde donde ellos viven. Un saludo fuerte para ella y un aplauso para Norma Cabañas, quien estuvo apoyando mucho para esta Feria. Asimismo, también aquí tenemos el comité organizador de las fiestas, de todo lo que tuvieron toda la semana. Y pues está la señora Verónica Tapia, para quien pido un fuerte aplauso, Antonio González, que estuvieron. Y me piden en este momento que si es posible que también hable el señor Raúl Espinoza, que va a dirigirse a ustedes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos todos. Ojalá que disfruten estas fiestas que nosotros y con mis amigos que vienen de los Estados Unidos y de aquí del pueblo, pues es para ustedes esta fiesta más que nada. Y gracias aquí al presidente Moy, que nos ha estado apoyando para igualmente hacer posible esta fiesta. Y quiero yo dirigirle unas palabras aquí a la gente de la Cebuche. Y yo como jefe de deportes, quiero decirles unas palabras. Yo quiero hacer una atenta invitación a toda nuestra juventud, a los adolescentes que participan deportivamente, apoyen a nuestro equipo cardenales. Nos hace falta gente, sangre nueva. Es muy importante que se integren cosas sanas y creativas y no se fallan por el camino fácil que son las drogas. Para que en un futuro sean mejores personas como buenos ciudadanos. Muchas gracias. Los invitamos a todos, los chavos, los jóvenes. Aquí vamos a estar, conmigo pueden contar para lo que quieran. Y con el apoyo de nuestro presidente, queremos hacer algo por los jóvenes, los niños principalmente, que vamos hacia arriba. Muchísimas gracias. Y un saludo a todos los amigos que vienen de Estados Unidos. Gracias a ellos también, año con año se hace esta fiesta. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos sean todos. Gracias por venir. Bien, pues ustedes escuchan las palabras de quienes están al frente de esta comunidad. Pero también agradecemos a cada una de las personas que colaboraron en este tiempo. Toda la organización que tuvieron desde hace meses. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Es lógico que aquí están los jóvenes de manera positiva. Esta feria de valores que están estableciendo en este día, pues es algo, una idea extraordinaria que podrán seguir desarrollando año con año. Y bueno, y ahora yo quiero pedirle de manera especial al licenciado Moisés Maldonado López, que sea tan amable que el día de hoy viene acompañado de la señora Marina Lara. Y para quien yo pido un fuerte aplauso. Ella estuvo trabajando toda la mañana, pero vamos a brindarle un fuerte aplauso a la señora Marina por la extraordinaria labor que hicieron hoy. Ellos fueron los que llevaron la feria de valores, ¿verdad? Y aquí dirle al licenciado Moisés Maldonado que sea tan amable de pasar y darnos un mensaje. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Que bueno, bueno. Más que mensaje, es un reconocimiento a la maestra Inés, al profe Cuco por parte de Casa de Cultura. Vean qué bonitos son nuestros eventos y el día de hoy con un evento cultural mucho más. Gracias a la maestra Silvia y al ballet folclórico San Miguel que nos acompañaron y nos engalanaron. Gracias a quien organiza el torneo, pero de manera muy especial, gracias a ustedes. Estamos muy contentos en el Acebuche, es gente bonita, es gente a la que quiero, es parte de mi familia. Por eso, mi esposa también desde temprano estuvo con los niños, era el fútbol y era el ambiente. Pero no pensábamos mucho en los niños. Ahora, este evento es para los niños, para la gente también mayor que puede disfrutar de este evento. Y simplemente decirles tres cosas. Tenemos 100 días en el gobierno, pudimos concluir, aquí están los vecinos, prolongación Hidalgo. Segundo, vamos por la conclusión de la ciclovía, ahora sí, hasta el Acebuche. Vamos con la primera etapa del adivino y junto con los norteños, si nos ponemos de acuerdo, vamos por el auditorio parroquial que tanta falta nos hace y a seguir con este tema de deporte. Ya vieron la maquinaria, ya anduvimos haciendo proyectos, estas son ganas de trabajar, es el cambio que se ofertó y que vive el Acebuche. Pues con esto creo que escuchamos lo mejor que queríamos, ¿verdad? Y les invitamos a que llevemos a buen término estas fiestas que cada día pues las hemos estado viendo, ¿verdad? Ya desde hemos estado toda la semana en la Casa de la Cultura aquí presente, el apoyo del municipio y de nuestro presidente municipal. Y pues esperamos que en estos días que todavía aún estaremos, en la noche y mañana, estemos llevando a término muy impresionante estas fiestas, en la mayor tranquilidad y con la mayor paz. Pues sigamos disfrutando y vayamos todos a disfrutar todavía todo lo que falta porque allí está el palo encebado, todavía pelotas, ya disfrutamos de la nieve y pues por ahí vamos todavía a llegar a comer, ¿verdad? Es una fiesta realmente familiar. Muchas gracias y sigan divirtiéndose.